El gobierno interino de Bolivia decidió repartir a domicilia miles de bolsas con medicamentos contra el coronavirus, para aliviar el desbordado sistema hospitalario, y en el marco de una crisis político-social, atizada por las sucesivas postergaciones de los comicios presidenciales. El reparto fue anunciado por la presidenta interina, Yanine Áñez, durante su discurso por el 195 aniversario de la independencia de Bolivia. La mandataria dijo que a partir de mediados de agosto, está previsto la entrega de 150.000 bolsas en hogares que necesiten medicinas para casos leves y moderados de la enfermedad, que está azotando a la nación por el continuo aumento de contagios. ¿Qué hemos hecho contra la pandemia y por la salud de las familias bolivianas? Hemos hecho, en tres meses, más de lo que se ha hecho en la historia de la salud de nuestro país. Los anteriores gobiernos, de la izquierda o de la derecha, siempre dejaron de lado a la salud. Siempre. Y por eso, cuando llegamos al gobierno, nos encontramos con un sistema de salud muy deteriorado, un sistema de salud en agonía, un sistema de salud desorganizado y abandonado. Nos encontramos con un sistema de salud que ni de lejos alcanzaba para enfrentar semejante pandemia. Y entonces, tomamos dos decisiones grandes. La primera fue hacer las cuarentenas para evitar contagios. La segunda fue equipar hospitales en tres meses como nunca en la historia se había hecho. Esta cuarentena significó y todavía significa enormes esfuerzos para las familias bolivianas. Y quiero agradecer de todo corazón ese esfuerzo que están haciendo los bolivianos. Quiero agradecer ese sacrificio personal de la gente, ese sacrificio familiar, ese sacrificio económico, ese sacrificio emocional. Porque no es fácil paralizar gran parte de nuestras vidas y permanecer encerrados en casa. Lo hicimos y lo hacemos, no solo para evitar el propio contagio, sino también para no expandir el contagio entre nuestros padres, abuelos, hijos, familiares, amigos y vecinos. También en esa tarea dura y difícil de hacer la cuarentena, quiero agradecer profundamente el esfuerzo y el trabajo heroico de nuestros médicos, de nuestras enfermeras y de todo el personal de salud. A la vez, quiero agradecer el esfuerzo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Boliviana, de las personas que trabajan en los servicios básicos, de las personas que trabajan en la prensa, la banca, las farmacias y en la producción y distribución de alimentos y productos de primera necesidad. A todos ellos, muchas gracias. Porque todos ellos han trabajado y se han sacrificado, en muchos casos, dando la vida para que la sociedad siga viva y siga funcionando. Estoy orgullosa de los bolivianos. Y les confieso que se me hace un nudo en la garganta, porque ha sido muy difícil. Pero sé que todos lo estamos intentando. Hemos hecho una cuarentena buena y nos hemos cuidado unos a otros. Y más allá de nuestras diferencias, nos hemos portado como uno se porta con una familia. Con generosidad, con valentía, con solidaridad. Gracias a todos los bolivianos que hicieron y que hacen imposible las cuarentenas, que de verdad les digo, salvaron muchísimas vidas. Sirvan estas palabras que dirige la presidenta a la Asamblea y al pueblo boliviano, para hacer un homenaje respetuoso a todos los héroes que han dado la vida en la lucha contra la pandemia. Pero en esta lucha contra el virus, no solo hicimos la cuarentena. También equipamos y seguimos equipando hospitales con toda la potencia que nos es posible. Más de mil nuevas camas, más de cuatrocientas terapias, treinta laboratorios para el COVID-19, nueve. Más de siete mil quinientos nuevos puestos en trabajos en salud, más de doscientos setenta respiradores, más de ciento noventa mil pruebas. Inversión fuerte en medicinas para curar de modo gratuito a miles y miles de personas con corona. E inversión fuerte para dotar de trajes de bioseguridad y de otros equipamientos que la infección de este virus requiere. Pero en esta lucha por la salud, no se trata solamente de compartir con ustedes lo que hemos hecho. También se trata de compartir con ustedes lo que vamos a hacer como país de aquí en adelante. y por eso, anuncio hoy, hoy que seis de agosto, lo siguiente. Siguiendo la huella del Padre Mateo, hemos ordenado que se inscriba en el presupuesto nacional del dos mil veintiuno, un gasto en salud del diez por ciento. Vamos a tener uno de los mejores servicios de salud del continente y lo vamos a lograr con un esfuerzo sostenido durante los siguientes años. No importa el color de los gobiernos que vengan, porque si estos gobiernos sostienen un presupuesto de salud del diez por ciento, alcanzaremos un sistema de salud que garantice que en Bolivia nadie pierda la vida por falta de una buena atención médica atención médica. Por otro lado, también, permítanme anunciar hoy día que a partir de la segunda quincena de este mes de agosto, se repartirán en todo el país, en todo el país, de norte a sur y de oriente a occidente, ciento cincuenta mil bolsas gratuitas en los hogares que contienen remedios y medicinas para tratar el coronavirus en sus fases de síntomas leves y síntomas moderados. Estos medicamentos administrados de modo oportuno son muy importantes para evitar el agravamiento de la enfermedad y así para evitar también la saturación de los hospitales.